hola hola a todos aquí estamos ya con todos los materiales necesarios para armar el generador de hh o acá tenemos las láminas acrílicos que están cortadas perforadas y ya les coloque las entradas y salidas del gas del agua y por acá va a salir el gas bueno por cualquiera de las dos ahí las tengo pegadas las láminas también ya están cortadas y perforadas en este caso tengo ocho platos de acero inoxidable y acá están las gomas con las que voy a ir separando todos los platicos y acá están los tornillos vamos a proceder ahora a armar el generador de hidrógeno para que dé más para que me quede más fácil el montaje ya final en donde va a quedar en el vehículo voy a colocar los tornillos entrando por acá entrando por esta parte del acrílico voy a poner los platos por acá en un ladito esto va a quedar aquí así primero una arandela ah 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 listo entonces vamos a empezar primero una goma aquí para separarlo del acrílico para separar la primera placa esta va a ser la primera placa que va a ser positivo o negativo no importa otro caucho otra goma la siguiente placa que va a ser neutra luego otro caucho una siguiente placa que podría ser o bien positiva o neutra pero como ya dijimos en los cálculos que hicimos la voy a utilizar como neutra por ahora y ya después la corte así porque me podría servir para hacer otras pruebas la placa o aquí me equivoqué un caucho una goma como la quieran llamar y otra placa neutral voy a ponerla para este lado para ayudar a que los gases salgan otra goma y una placa que bien puede ser positiva perdón negativa o neutra otra goma y otra placa neutra otra goma y otra placa neutra y otra placa que podría ya finalmente ser positiva o negativa terminamos con una goma y colocamos colocamos el acrílico que va al final y y ¡Suscríbete! Bueno, ya lo que hice fue apretar un poquito más las tuercas y acomodar bien las gomas. Ya lo que resta es darle ya la apretada, la tuerqueada final, para lo que si ya voy a usar una llave. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí ya tenemos armada la celda generadora de HHO. Por este lado, por este lado de acá, le vamos a conectar lo que va a ser la entrada del agua. Y por aquí la salida. Voy a utilizar un recipiente como este que tengo acá, para hacer tanto el contenedor del agua como el burbujeador. Entonces tiene por aquí una entrada, por aquí va a entrar el gas y va a burbujear aquí en el mismo líquido. Y esta tapa de acá arriba, aquí va a haber una tapa y por aquí va a salir el gas. Por acá abajo va a salir el agua hacia la celda de hidrógeno. Entonces, yo lo construí así provisional para simplemente probar. Dependiendo de los resultados que obtenga, ya se puede fabricar uno mejor que este. Entonces, esta es la salida del gas. La salida del gas va a ir aquí. Y la entrada del agua de la celda de hidrógeno, este de acá, va a quedar en esta parte de abajo. Para que la gravedad nos ayude a que se dé el flujo que queremos. Que es que salga el agua por aquí, llegue a la celda de hidrógeno, se dé la reacción química aquí adentro. La celda de hidrógeno, el generador de HHO, se dé la reacción aquí adentro y salga por aquí el gas. En esta parte de aquí ya le colocamos la salida del gas. Y hoy tenemos ya todo el sistema armado. Tanto la celda de hidrógeno como el burbujeador. Ya podemos hacer nuestras pruebas, así que vamos a ver cómo nos va. De esta parte de aquí… S Chief, por lo que tiene que hacer esta fuente. En esta parte ya hay siempre debajo del gas al mar hacer el gas. Consegu household puede bajar una ap graves con estas, al marco, un tipo de... Y eso es como mi mejor, cerrimiento主ndor de pido. Te vendrán en esta parte de palantis, así que se ganaste y aproveite mayormente el crecimiento de cinteten, killientos de agua. Mónica Sprecho church перевán Rosencretor uf cessias col principio al minucar.